Se ha muerto el cielo para ti Eran tus sueños por cumplir En tu inocencia juvenil, hija y mujer Lo profané, tu desnudé Y con mil besos navegué En el calor y timidez hasta tu piel Pobre de vida tus entrañas Y gozaste llenas de placer Sé que tú ya no podrás olvidar mis besos Ni tu loco corazón que de mi amor fue preso Fui tu ilusión ayer y ahora soy recuerdo Fui tu ilusión ayer y ahora soy recuerdo Y seguimos con la música de los CER Para el amigo chueco romano Querida amiga Tantos años compartidos de alegría Todo esto tristemente se termina Este adiós de la cruz de mi agonía Yo te amaba Como nunca quise a nadie en esta vida Los caprichos de tu mente chiquilina Me llevaron al final que no quería No me comprendiste amor Y me diste a elegir No sé qué será de mí Si ya no te tengo aquí Y así Con gusto Has visto que cuando estás conmigo Si te cena la vida me la cambias Y todo de repente lo consigo La ciena La ciena Han pasado tiempos que no olvido Mi luz es reflejada en tu mirar Y es verdad que es mi único motivo La ciena Tú eres mi sol Que no se oculta ni se nubla si estoy yo Tú que eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Con todo respeto Para Santa Fe De parte de los Eder De Gustanero